Este es un plan de forestación que implementó el municipio desde principio de año. Ya hemos plantado más de 2.500 árboles y bueno, la primer compra de mil palmeras para embellecer, como bien dijiste vos, todas las entradas, todas las avenidas, en este caso la Ruta 202, que es una obra provincial y nosotros la estamos parquizando y bueno, en este sentido parquizando el boulevard con palmeras para seguir el mismo diseño que viene desde Tigres, del otro lado del río Reconquista, para no cambiar el diseño y que quede todo coordinado, seguimos poniendo palmeras y ahora viene la segunda etapa que es la Avenida Avellaneda. Nosotros ahora hicimos el primer tramo que es desde San Jorge, del barrio San Jorge, hasta Acceso Norte. En todo ese tramo llevaron más o menos 180 palmeras, después pusimos otras palmeras en el túnel de 197, donde tenemos el límite con Tigre. Ahí hemos puesto unas 12, 14 palmeras, donde se va a hacer el nuevo parque en sociedad con el municipio de Tigre. Y después la segunda etapa es la Avenida Avellaneda y la tercera etapa es la Avenida Libertador y Sobremonte.